Hola y bienvenido a mi canal En este video te voy a enseñar como aumentar el límite de subida en las copias de seguridad del plugin del plugin All-in-one WordPress Migration de un tamaño de subida máximo de archivo de cualquier cantidad que tengas, ya sea en mi caso 256 MB esto es determinado por el servidor o por tu hosting puede ser de 2 MB, 8 MB 128 MB, 256 MB hasta 512 MB pero pues hay sitios que ocupan una subida de archivo mucho mayor con este plugin puedes hacer copias de seguridad las puedes guardar aquí en tu en tu WordPress y puedes tener varios backups por ejemplo si llegas a quebrar la web por cualquier razón o circunstancia pues simplemente te irías a descargarla y la vuelves a importar hay varios tutoriales de eso de eso, del funcionamiento de de All-in-one WordPress pero lo que te quiero enseñar es como poner esta cantidad de 256 MB en ilimitado para que así no tengas la preocupación de cuánto pesa tu sitio web y puedas subirlo completamente gratis de hecho hay una extensión si aquí dice cómo aumentar el tamaño máximo de subida del archivo y obtener o obtener limitado dando clic en este enlace te lleva a la página a la página de donde te da una serie de pasos para subir el límite de archivo de tu sitio web para hacer una copia de seguridad le vamos a poner obtener ilimitado y te manda esta página de importwpmigration.com que es la página oficial del plugin donde aquí te manda descargar una extensión que es para sitios hasta menores de 512 MB es completamente gratis y también está la extensión premium que esta cuesta 69 dólares de por vida donde el backup, o sea el tamaño de tu archivo de restauración es ilimitado te dan soporte y puedes mantener la funcionalidad de restaurar directamente el servidor esa no la vamos a poner porque esa es de paga pero lo primero que tienes que hacer pues obviamente es darle clic aquí en descargar yo no lo hago porque ya tengo descargado el archivo una vez que lo descargas se te descarga tu carpeta de descargas o donde lo tengas predeterminado en tu computador después te vas a tu sitio de wordpress y te vas a la zona de plugins en plugins esperas a que cargue y le vas a dar en añadir nuevo obviamente ese plugin te viene en formato zip así que al darle en añadir nuevo le vas a poner en sobre el plugin aquí vas a seleccionar tu archivo lo vas a buscar en tus carpetas aquí ya lo tengo es el all-in-one wordpress migration file extension que esta es la extensión gratis que te permite hasta 512 MB le vas a dar en abrir y le vas a dar en instalar ya no lo pongo a instalar porque como dije ya lo tengo instalado nomás lo desactive para que se pueda ver la diferencia aquí le das en instalar esperas a que se descomprima se instale y después lo activas como cualquier plugin que descargues en formato zip para wordpress es algo relativamente sencillo una vez que ya lo tienes instalado te vas a ir a tus plugins haz plugins instalados y ya que lo activaste lo puedes activar directamente después de que se instala lo puedes activar desde aquí por ejemplo aquí te aparece aquí está el wordpress migration el normal, el básico por así decirlo la versión 7.27 actualizada y aquí está la extensión que te permite llegar gratuitamente hasta 502 MB es la versión 1.6 aquí simplemente le das en activar esperas a que se active el plugin y entonces una vez que ya está activado te vas a la pestaña de de all-in-one aquí y le das en importar simplemente para que veas la diferencia ahora te deja subir hasta 512 MB mi servidor bueno en localhost lo tengo configurado para 256 MB y con esa extensión te da hasta 512 MB en localhost lo puedes configurar hasta 512 MB pero digamos un hosting pues en los que he probado viene por ejemplo hasta defecto 128 MB así que si quisiera hacer backups más extensos pues esta herramienta me viene bastante bien porque tiene hasta 512 MB no sé de un sitio de 200 MB o 300 MB pero ya si superas los 512 MB pues esta opción te va a ser innecesaria ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es irnos a la sección de plugins abrimos el editor de plugins esperamos a que se abra el editor de plugins nos vamos aquí vamos a seleccionar el plugin que queremos editar aquí son toda la lista de plugins que tenemos y voy a editar el all-in-one wordpress migration no la extensión sino el el base el de base ¿no? le voy a dar en seleccionar una vez que le doy en seleccionar me aparecen todos los archivos php del plugin me voy a ir al de constance.php no se te va a quebrar el plugin no pasa nada es completamente seguro nada más se editará una línea de código que es la número es la número 353 aquí te vienen numeradas líneas te bajas te bajas hasta la 353 es esta define maths file size es decir el tamaño máximo de subida de un archivo viene aquí el número 28 lo único que vas a hacer va a ser agregar dos ceros ya está y le vas a dar en te vas a bajar le vas a dar en actualizar archivo dice advertencia no se recomienda hacer cambios en plugins activos pero no pasa nada o sea no se te va a quebrar el plugin te va a seguir haciendo los backups va a funcionar correctamente ya lo he probado vamos a darle en actualizar archivo esperamos a que se actualice tarda un ratito en hacer la actualización del plugin aquí nos dice archivo editado correctamente y para comprobar los resultados me voy a ir a all in one wordpress migration y me voy a ir a la opción de importar importar es por si yo quiero importar algún archivo básicamente una copia de seguridad y restaurarla y aquí viene maximum upload file size unlimited o sea que la subida máxima el tamaño máximo de subida de archivo ya queda ilimitado es que puede subir pues 2 gigas, 3 gigas, no se 700 megas lo que sea que pese tu sitio sin ningún problema esta modificación solo logra que sea ilimitado porque en las copias de seguridad que de aquí es de donde vas a restaurarlo hay dos opciones la de restaurar directamente pinchando este botón esta funcionalidad funcionalidad obviamente solo está disponible en extensión de pago pero igual puedes descargarlo este archivo lo descargas lo descargas a tu ordenador y una vez teniéndolo en tu ordenador te va simplemente a importar y lo importas aquí de un archivo y ya está lo importas y lo subes y así restableces la copia de seguridad al estado anterior de cuando había fallado tu web y eso sería todo espero que te haya gustado el video y próximamente veré si puedo subir más contenido hasta luego